Bienvenidos una vez más a Personajes Testigos de la Historia. Este programa que busca darle un reconocimiento a esas personas que han hecho alguna labor por el municipio de Sonzón, tanto cultural, histórica o cívica. Hola Juli. Hola Tati, un saludo para ti. Gracias a los televidentes y a las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. Para el día de hoy tenemos un personaje muy especial que se ha caracterizado por muchas facetas en su vida. Hoy tenemos el gusto de presentarles a don Carlos Senado. Bienvenido a Personajes. Gracias a ustedes muy amables por la invitación que me hicieron a ser parte de su programa, el cual siempre lo veo. Muy agradecido que estén acá donde yo habito. Bueno, nosotros nos gusta que el programa inicie con sorpresas. Sorpresas. Sorpresas, vamos a ver qué sorpresas hay por aquí. La foto de todos mis hermanos, nosotros como podrán ver, fuimos 16 hijos en total, de los cuales nos alcanzamos a criar 14. 14. Actualmente somos 13. Mi papá, mi mamá, una hermana Gloria, ya trascendió. Yo digo trascendieron, no morir. Trascendieron. Y el resto por aquí estamos todavía vivitos. De los cuales dos habitan acá en el pueblo, que es mi hermano Gustavo y mi hermana Miriam. Ah, mis viejitos. Y mi papá Fernando, mi mamá Noemi. Me imagino que su papá era muy reconocido en el pueblo por el negocio que tenía. Sí, mi papá nos levantó, como se dice, con un negocio que todavía existe, el póker. Mi papá tuvo 40 años ese establecimiento y yo a raíz de una úlcera que le reventó a él, tocó sacar permiso porque yo tenía 8 años y le ayudé hasta los 16 años que ya nos trasladamos a la ciudad de Medellín a vivir toda la familia. Don Carlos, hay unos recuerdos de esa infancia en ese lugar, porque es muy icónico para, yo creo que para todo son son. Ir al póker a tomarse un café o a comer algo. ¿Qué recuerdo? Sí, era un negocio totalmente diferente al que es ahora, porque la gente salía de misa, de la catedral, se iba a tomar su tinto. Los campesinos que traían sus productos los fines de semana iban a tomarse su café de leche con buñuelo, con pan de queso de la ceja y todo ese tipo de cosas. Y la música que se escuchaba allí eran pasillos, vals, música autóctona, alguna música popular en esa época también. Entonces, no era el negocio que es de ahora de maquinitas y eso. Habían dos billares donde las personas que más jugaban billar aquí, que se denominan taures, iban a jugar. Entonces la gente se reunía porque era un entretenimiento ver jugar a la gente que sabe realmente jugar billar. Entonces allí yo empecé a los ocho años. No alcanzaba al mostrador, que es el mismo mostrador que hay ahora. Me tuve que poner una caja de cerveza desocupada para pararme en él, para quedar así. Así empecé a ayudar a mi papá a lavar los pocillos, a barrer, a trapear, a limpiar los billares. Y allí mi papá tenía un radio RCA Víctor, que era más o menos así de grande, unos tubos que eran así, tenían tres tubos. Y cogía mis obras de Bogotá. Entonces allá se escuchaba Radio Melodía, Un Desde la Montaña, Radio Santa Fe. Y cuando era eso estaba escuchando mucho Vallenato en Bogotá. Y a mí me gustó el sonido del acordeón y la temática de sus composiciones. Y ahí fue donde me animé por este ritmo de la Costa Atlántica. Don Carlos, ¿y qué recuerda de la Sucre, esos primeros años de estudio? Ah sí, yo mi primaria la hice en la Escuela Antonio José de Sucre. Inclusive muchos profesores todavía habitan aquí. Muchas amistades también. Fue muy positivo porque de todas maneras uno empieza a saber qué son las amistades, los compañerismos. Nos disfrutábamos mucho allá, había una piscina. Íbamos por allá los jueves, vigilados por el profesor Héctor López. Y de allí nacieron muchas amistades. Entonces para mí es de grato recordación la Escuela Sucre. Don Carlos, ahorita que nos contaba de esa familia tan numerosa, a pesar de que desde muy pequeño inició a forjarse en el trabajo también algunos recuerdos como tenía muchos hermanos con quienes jugar y pelearon, ¿cómo era ese infante? Ah sí, y cada uno teníamos el gusto. Le comento que para almorzar teníamos que almorzar o comer teníamos que almorzar en cuatro tandas. Imagínense, si éramos los que nos alcanzamos a quedar, fuimos catorce. Entonces teníamos que almorzar de a cuatro o de a cinco por tanda. Después los otros. Pero relativamente pues mis viejos nos inculcaron, no me respeto, un buen levante como digo yo y salimos avante todos, a pesar de que cada uno tenía sus gustos, su criterio, su tipo de música que escuchaba. Pero una familia normal, numerosa pero normal. No, Carlos, sigamos destapando. Más, y con moñito y todo. A ver. Ah bueno, es el álbum, vamos a ver que sale por aquí, que me tendrás por acá. Bueno, ¿a qué de todo me refiero? Ah bueno, yo mi secundaria, el quinto lo hice en los famosos quintos, que el rector era Don Rubín Quintero. De ahí hice la secundaria en el Instituto Técnico Industrial, Antonio Álvarez Restrepo, hasta quinto, porque ya cuando llegué a sexto, que hasta ahí se estudiaba, nos trasladamos en el año de 36 para la ciudad de Medellín. Entonces yo hice hasta quinto en la industrial y terminé como mecánico industrial en el Instituto Técnico Pascual Bravo. Entonces aquí veo, yo me especialicé en la mecánica industrial y labore en una empresa de equipos odontológicos, como Tornero, Fresador. Entonces por aquí veo las fotos cuando me hicieron la despedida, porque me retiré para tratar de iniciar estudios universitarios. ¿Un semestre de estadística? Sí, yo me presenté, yo quería estudiar contadoría, pero mucha gente se presentaba, entonces alguien me aconsejó, presente esa estadística, que es más o menos el mismo récord, y después se pasa. Entonces me presenté a estadística, pasé a la universidad, lamentablemente ya después tuve que escoger entre si estudiaba o laboraba, porque empecé a laborar en una entidad bancaria, y yo entraba a las cinco de la mañana, y en esa época seríamos a las ocho y media de la noche. Entonces me tocó decidir si seguir con la universidad o ya dedicarme a la banca. Opté por la segunda, dedicarme a la banca. ¿Qué tal esa experiencia de ir a la ciudad, primero cambio del pueblo a la ciudad, y como rodado de números que era una de sus pasiones también? A ver, yo le comento que yo había ido una sola vez a Medellín, a ver un partido de Nacional Santa Fe, que Nacional le ganó 3-0 a Santa Fe, yo no conocía a Medellín. Para acabar de gustarme, marié, entonces estuve en el estadio casi que trabocando allá, ese tipo de cosas. Entonces no pude disfrutar la ciudad. Ya cuando nos fuimos, ya en el camión con los Corotos y todo eso, es muy diferente porque yo veía las calles súper anchas, yo no conocí una glorieta, un rompoi que le decían en esa época. El cambio fue fuerte, inclusive el clima también, el cambio de temperatura de Sonzón, 14 grados o algo así, a 20 grados de Medellín. Entonces siempre afectó, pero no se acomoda. ¿Y luego también fue administrador? Ah, bueno, yo laboré en tres entidades bancarias diferentes. Yo ingresé como mensajero, fui escalando, ocupé posiciones de giro y remesas, secretario, cuentas corrientes, departamento jurídico, bueno, en diferentes puestos, y llegué a ser gerente de dos de esas entidades. Ya después se me presentó la oportunidad de trabajar ya en la parte particular y estuve a cargo 22 años de una empresa en la ciudad de Medellín, que fue ya la última que laboré antes de trasladarme nuevamente aquí a la ciudad. ¿Después de cuántos años vuelve otra vez al Terruño? Después de 38 años, volví el 3 de octubre del 2014 acá a nuestra ciudad, Sonzón. ¿Pero tenía como voladitas de vez en cuando o solo después de ese tiempo? Ah, no, yo me mantenía aquí, yo venía cada mes, cada dos, tres meses, en parte pues porque tenía, tengo familia o tenía familia, fuera de eso pues amistades, que yo venía de viernes a domingo o lunes, día de fiesta a compartir con amigos y amigas, con la cuestión de la música, gente de la ciudad, gente del campo me distingue y me distinguía, entonces yo me mañaba mucho por acá, yo nunca dejé de venir. ¿No le hizo mucha falta a la ciudad cuando regresó ya acá al pueblo o cómo se sintió? A ver, a mí lo que más me afectó y me ha afectado es el clima, porque uno, los que han vivido en Medellín saben pues que el clima es diferente, yo vine y para que me guste, vine en los tiempos de los ventarrones como estamos ahora, de la lluvia y todo eso, yo a los tres meses le decía a mi hermano Gustavo, hombre, este clima me va a matar, fuera de eso de que yo soy alérgico a los cambios de temperatura, entonces me ha afectado la garganta también, pero no, ya yo voy a ajustar cinco años el mes entrante y aquí estoy, vamos a ver hasta cuándo. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Agradecemos a los televidentes por estar ahí pendientes de personajes, continuamos aquí con don Carlos Senado destapando. Seguimos destapando, bueno, vamos a ver qué hay por acá. Ah, bueno, ya está la parte un poco ya musical de mi vida. Usted ahora nos contaba un poco como de los inicios de esa pasión por la música, pues que escuchaba la radio pues en el negocio de su papá, pero de pronto, ¿qué fue lo que lo impulsó verdaderamente a seguir este camino? A ver, pues yo no sabía que tenía cualidades o capacidades musicales, simplemente que alguna vez yo en la cantina de mi papá seguía los ritmos, cuando eso la música lo he llegado, los hispanos, Jorge Oñate, estaba iniciando Diomedes Díaz, y una vez el profesor Ildefonso Cardona me escuchó cantar y me dijo, muchacho, usted no quería ensayar, me gustaría ensayar con la agrupación, él tenía la agrupación de los estudiantes, de los cuales estaba Elías Alarcón, estaba el señor, el famoso Pini, Fernando Piniqueso, estaba el señor Casafú, bueno, varios. Entonces yo le dije, pues, a mí sí. Entonces él fue y habló con mi papá, que si me dejaba hacer una prueba con ellos. Resulta que mi papá, de buena voluntad, no quiso, porque él tenía el criterio, en esa época, que los músicos, borrachines, tranochadores, ingiriendo licor, entonces él decidió que mejor siguiera estudiando y que siguiera colaborándole a él. Y yo acepté eso, sin ningún problema. Ya cuando salimos para la ciudad de Medellín, yo ya fui a los sitios vallenatos y empecé a mirar que había una agrupación allá, en esos sitios. Hice amistad con ellos y esto y lo otro y notaron el interés por mí y me dieron la oportunidad de cantar con ellos y me animaron, hombre, usted tiene capacidad, estoy diciendo de son son y cantando vallenato, lo haces bien y todo eso. Entonces ya me enfoqué y ya después, con un vecino, Carlos Muñoz, que estaba empezando a ejecutar el acordeón, y mi persona empezamos a enseñar en la casa y otros amigos, hasta que formamos la agrupación musical. ¿Cuál fue esa primera canción de vallenato que escuchó y le gustó? Había un tema de los hermanos Zuleta que titulaba El Cóndor Legendario, porque yo le notaba en el ritmo algo, no sabía qué era, pero me sonaba muy bonito. Ya después supe que lo que pasa es que hay una escala que se llama en tono menor y es muy melódica. Lo supe después, cuando eso no me gustaba ese tema. Y ya después vinieron nosotros ¿Cómo fue eso el vallenato? Pero no es como un poco raro, pues en la cultura paisa casi se escucha, pero que un paisa cante vallenato es como algo extraño. ¿Cómo fue eso el vallenato? Bueno, cuando inicié con eso y empecé a formar la agrupación, todo el mundo me preguntaba, ¿cómo me cargó usted siendo de tierra fría? Tierra de bambucos, pasillos, torbellinos, ¿de dónde salió usted con vallenato? Y le dije, no hombre, pues le conté la historia que relaté ahora, que siempre me gustó el sonido del acordeón y la temática de su letra. Entonces yo dije, ah, yo para contestarle a todo el mundo voy a hacer una composición en la cual diga por qué me gusta el vallenato. Entonces ese tema está grabado en el primer trabajo discográfico de nuestra agrupación con Carlos Henao y su fantasía de vallenato y titula Mi respuesta. Entonces ahí más o menos explico el por qué. Que siendo de Sonzón, me gusta el vallenato, pero mis raíces siempre son de Sonzón. ¿Cómo se fue consolidando ya como la agrupación como tal que nos mencionaba? Ese grupo de conocidos de sentarse juiciosos a estudiar, a componer. A ensayar y eso. Bueno, a ver, como le digo, el primero que distinguí fue a mi compadre Carlos Muñoz. Después vino un muchacho Alberto Serna que tocaba La Caja, otro muchacho Libardo Bertel que también tocaba acá en Iguacharaca. Y así nos fuimos integrando. Después tuvimos un bajista que nos colaboró mucho y de un momento a otro empezamos a interpretar temas en diferentes sitios de la ciudad y la agrupación fue consolidando hasta que yo dije a ver si voy a sacar mis composiciones. Hice mi primera composición sin saber qué era una composición la hice en Cartagena que fue Experiencia de Anhelo que tuvo una buena aceptación a nivel radial. Después sonó otro tema Tú lo que hiciste así y después sonó un tema que titula Así quisiera ser yo que todavía se escuche. Ya después en el segundo trabajo discográfico saqué un tema dedicado a mi señora madre que titula Por más tiempo y otro tema que sonó un tema de mi autoría también que titula Pureza de mujer que se lo hice a quien fuera en ese momento mi novia. Esos son los temas que han consolidado la agrupación y nosotros claro interpretábamos temas de diferentes agrupaciones. ¿Algunas experiencias de ir a otros lados que hay con Carlos y su grupo? A ver, localmente pues fuimos a mucho municipio. Tengo la satisfacción ante todo en Medellín en el Cerro Motivar en el Carlos Vieco en el Palacio de Exposiciones haber compartido tarima con grandes personajes. Yo cantando al lado de Darío Gómez en esa época para mí fue súper especial con otras agrupaciones como yo inicié cuando iniciaron los Gigantes del Vallenato los hermanos Calderón los hermanos Gil con el Combo y la Estrella entonces para mí yo decía esto es un sueño hecho realidad yo no lo creía entonces fue una experiencia muy especial para mí. Yo creo que los televidentes y al igual que nosotros dos deben de estar desesperados porque usted interprete alguna de sus canciones ¿qué tal si nos complace con una canción? Con mucho gusto gracias yo quiero hacer una anotación que mucha gente pregunta porque cuando yo voy a cantar o a tocar o la agrupación llevamos dos tres cinco acordeones normalmente usted lleva una guitarra lleva su piano y con eso se defiende pero este tipo de acordeón usted es lo que denomina un acordeón diatónico ¿qué que pasa? usted abre el acordeón y da una nota y cierra el acordeón en el mismo botón y da otra nota entonces este tipo de acordeón tiene tres tonos naturales por acordeón entonces si yo un tema lo canto en este pero otro tema lo puedo cantar en otro tono que puede tener otro acordeón porque como este apenas tiene tres tonos no se puede utilizar uno solo para cantar todo porque me quedaría muy alto o quedaría muy bajo el tema entonces uno ya con los ensayos dice este tema lo toco en este acordeón en esta hilera estas son hileras esto es un tono este es otro tono este es otro tono aquí otros botoncitos que son los bajos estos son para una hilera estos son para otra hilera y estos son para otra hilera entonces no te digo este acordeón este acordeón yo lo tengo personalizado este es el nombre de mi papá y mi mamá normalmente aquí dice joner tres coronas o bueno entonces yo lo tengo personalizado en honor a a mis viejos el otro si lo tengo como Carlos Henao tema que le compuse a mi señora madre titula por más tiempo todos los temas interpretados por nuestra agrupación están en youtube lo pueden buscar Carlos Henao fantasía vallenata ahí están el único que tiene video es este tema de por más tiempo que inclusive pues lo alcancé a grabar con mi mamá antes de que trascendiera y la voz que escuchan en el tema es la voz original de mi mamá porque yo la llevé al estudio de grabación cargadita porque ya estaba por su enfermedad un poco impedida pero quedó la voz original de mi mamá entonces el tema titula por más tiempo dice así muchos cantores le han cantado a esa mujer compositores en ella se han inspirado tiempo pasó para llegar a comprender y hoy que me llega inspiración al componer quiero cantarle a ese ser único y sagrado yo que la tengo camino hacia su vejez la realidad es dura de comprender ay madre linda tu paso noto cansado yo que la tengo camino hacia su vejez la realidad es dura de comprender ay madre linda tu paso noto cansado si me le acerco yo detallo en su mirada que en su pasado recuerda todo lo nuestro veo su niñez en sus ojos reflejada su juventud pienso yo tan anhelada y el amor que todavía siente por mi viejo su rostro ajado por la vida trajinada sus lindas canas anunciando anticipadas que a mi viejita ya su tren le va partiendo su rostro ajado por la vida trajinada sus lindas canas anunciando anticipadas que a mi viejita ya su tren le va partiendo si le pregunto nunca me responde nada y es lo que más me llena de sentimiento y su silencio lo siento yo por la espada yo con mis fuerzas algunas sin estrenarlas y mi creadora sin tenerlas padeciendo soy un creyente y es mi alma la que te habla toda mi vida a ti Dios prometo darla pero ese tren detenerlo por más tiempo soy un creyente y es mi alma la que te habla toda mi vida a ti Dios prometo darla pero ese tren detenerlo por más tiempo pero ese tren detenerlo por más tiempo pero ese tren detenerlo por más tiempo super gracias don Carlos ahorita que veo esos CDs me acuerdo que estamos en la era de lo digital pero usted hacía música cuando era con el EP ¿cómo era hacer música con el EP que tiene un sonido muy agradable? a ver si ahí me causó grata impresión hace como seis meses que los vecinitos de por acá vinieron a a traerme una herramienta que les había prestado entonces entraban hasta acá y vieron allí yo tengo un equipo y tengo un tornamesa me dijo don Carlos ¿y eso es para qué? y yo le dije y yo mi hijito esto es algo con lo que yo no me saco los ojos porque yo con lo que ustedes utilizan ahora me saco los ojos me dijo ¿qué es eso don Carlos? es un tornamesa donde se escuchaban primero los discos y me dije ¿qué son los discos don Carlos? entonces yo se los mostré yo tengo ahí pues mi colección va llenadas en el EP entonces se los mostré entonces me dice uno de los niños y yo le dije don Carlos si usted pone ese disco ahí y suena y le dije sí mi hijito y suena se los puse y eran aterrados porque no conocían esto inclusive pues hay gente que no conoce lo que es un casete ya después vino la era pues digital con los CD y falta ver que nuevamente sacan para imprimir música en esa época se grababa era en consola de 42 canales y la agrupación se hacía un montaje general del tema y después se metían instrumento por instrumento hasta lograr ya el compacto y después se mezclaba y se sacaba ya el tema terminado entre esos gustos don Carlos también el fútbol el dibujo la composición eso yo a mí me gustó mucho jugar fútbol no recuerdo si lo haría bien o mal pero era backcentro en esa época jugué aquí pues con los grupos primero A segundo A bueno aquí está los paisanos del Medellín fundamos un equipo de fútbol que le llamamos la colonia de Sonsón el Medellín que aquí están algunos de los de los integrantes si desea los puedo mencionar no sé bueno por aquí está el amigo John Jairo Murillo el arquero que era Alirio Osorio el señor Rubén Darío González conocido como Tolo está Néstor Giraldo conocido como Chulo el hermano John Jairo el ñato está Rubén Darío Sánchez Rubén Orozco Ovier Marín Fernando Suárez entre otros por ahí tengo pues varias fotos de ellos y la verdad es que no fue bien quedamos campeones en dos o tres veces entonces a nivel de fútbol y a nivel de composición pues está la música vallenata también tengo un bambuco que le hice a a Sonsón que titula ¿Qué más herencia queremos? el cual el señor Elías Alarcón mi colega y amigo un saludo le dio difusión es un tema del cual me esperé en la primera estrofa en los abuelos que fundaron nuestra tierra la segunda estrofa habla de la mujer sonsoneña de su berrandera y en la tercera estrofa le hablo a las nuevas generaciones para que tengan en cuenta todo lo que tenemos y no lo olvidemos pues por aquí tengo la letra no sé si de pronto ¿Qué tal si nos comparte una estrofita? ¿Una estrofa? acuerde que yo interpreto es vallenato no bambuco pero voy a tratar de hacerlo el tema titula ¿Qué más herencia queremos? dice así mi terruño y el de mis viejos ayer chozas hoy es un pueblo y el capiro vigilante testigo mudo de sus comienzos me recuerdan los anhelos de toditos mis abuelos que lucharon por ver lo grande hoy la mayoría partieron ayer con sus esperanzas y la fe del carbonero asadones en sus manos dominaron esos cerros su mirada en el mañana golpe tras golpe sufriendo muchos su vida entregaron gracias a Dios lo lograron hoy son son es fruto de ellos muchos su vida entregaron gracias a Dios lo lograron hoy son son es fruto de ellos los abuelos nos dejaron riqueza en conocimientos como debíamos sembrar el maíz tesoro nuestro desgranar bien la mazorca con seguridad e ingenio con sapiencia transformar su grano en nuestro sustento las manos de sus mujeres se entrecruzaron haciendo nuestra arepa montañera orgullo de un buen maicero la chicha bien fermentada con sudor de nuestro suelo la masa morra pilada la natilla y la colada que más herencia queremos la masa morra pilada la natilla y la colada que más herencia queremos generaciones presentes más de un ejemplo tenemos una raza si se forma no con guacas ni dinero dejemosle a nuestros hijos a los nietos y bisnietos un sembrado de enseñanzas por las que sienta respeto un sembrado de enseñanzas por las que sienta respeto el seguir nuestras costumbres valorar todo lo nuestro vibrar de orgullo teniendo el páramo y su aire fresco nuestro gran aure esquimiendo de la cátedra al recuerdos el cementerio tan blanco y el hogar tarde o temprano la casa de los abuelos el cementerio tan blanco y el hogar tarde o temprano la casa de los abuelos bueno también tiene como talento en el dibujo oiga cuando yo no tenía canas vea bueno sí a mí me ha gustado dibujar pero mi dibujo es a papel y lápiz la carboncilla que llaman ese fue un autorretrato perdón que hice de mí pues imagínese tendría por ahí que 16, 17 años y ahí lo tengo de recuerdo todavía saca raticos para dibujar más cositas don Carlos y no después de eso dibujé quién era mi novia en ese momento por ahí está después en el Instituto Tánico Industrial dibujé una fresadora y bueno quedó bien la dejé en el instituto no sé si en este momento estará o no también por ahí también dibujé otra persona ella debe tener el dibujo porque yo no lo tengo y no, no he vuelto a sacar la verdad para dibujar no he vuelto a sacar tiempo espero volver a hacer algo por ahí todavía se reúne con la fantasía de Vallenata ah sí, sí lo que pasa es que yo me vine a vivir aquí pero la agrupación está en Medellín si a mí me sale un compromiso a la agrupación yo viajo a la ciudad de Medellín digamos hace cuatro años me tuvieron en cuenta con la agrupación para tocar acá en la fiesta del maíz y la agrupación vino tuvimos la presentación entonces la agrupación está en vivo te comento que la idea es enero, febrero del año entrante ya estoy escogiendo un repertorio todo de temas inéditos de notoría para ver si se acabó otro producto musical bueno don Carlos ya se nos acabó el tiempo pero ¿qué tal si nos despedimos con ese Vallenato que es muy reconocido acá y me imagino que muchas personas lo reconocen después de ese Vallenato? no, ese tema erróneamente la mayoría de la gente piensa que es de mi autoría ese tema no es de mi autoría ese tema es de otro compositor antioqueño llamado Leonardo Leo Correa cantante de Vallenato también él fue curista de los embajadores Vallenato y de muchas agrupaciones lamentablemente trascendió hace como ocho meses él vivía en Bucaramanga ese tema y otros dos más vienen grabados en el primer trabajo discográfico de la agrupación Fantasía Vallenato pero es el tema que aquí caló y a nivel nacional caló mucho y a nivel internacional inclusive entonces el tema más o menos dice así ¿por qué no me enseñas la forma de amar sin sentir dolor? dime cómo es que tú puedes llorar simular que cargas una pena y engañar hasta tu propio corazón así quisiera ser yo poder besarte y no sentir nada y dejarte bien enamorada reírme un poco y decirte adiós pero cómo hago si en la parranda me bolicor y emborracho el alma y enamorado me quedo yo y enamorado me quedo yo enamorado y pensando en tus añoranzas y no es así porque despierto y de nuevo encuentro tristeza en mi alma no seas tan cruel podrás machiarte pero por Dios devuélveme el alma y enamorado y pensando en tus añoranzas y no es así porque despierto y de nuevo encuentro tristeza en mi alma no seas tan cruel podrás machiarte pero por Dios devuélveme el alma tendré que olvidarte así encuentre la muerte al lado del licor me aconsejan que te deje de amar pero cómo si las apariencias engañan cuando de veras hay amor de ti qué puedo esperar de ti ya no puedo esperar nada mejor me marcho en la madrugada así me muera yo en la intención cuando recuerdes cuánto te amaba y tú te veas sola y apartada quizás te duela en el corazón y que te duela en el corazón y que te duela en lo más profundo del alma a ver si así si así comprendes lo que sentí cuando te marchabas aquella vez cuando dijiste que nuestro amor ya no valía nada y que te duela en el corazón y que te duela en lo más profundo del alma a ver si así si así comprendes lo que sentí cuando te marchabas aquella vez cuando dijiste que nuestro amor ya no valía nada ¡Gracias!